Podríamos decir, a esta altura es el más grande del Ecuador, ahí, no pueden decir los hinchas de... ¿Qué discusión va a haber ahí, eh? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! ¿Qué discusión va a haber ahí, eh? Se suma la lista de los bicampeones que tiene la Copa y se suma Independiente del Valle dentro de lo que es Ecuador en ese gran partido y definición por penales frente a Fortaleza. Hoy venimos a hablar de lo que ha dicho, a ver, un país que suele tener últimamente mucha pica, mucha pelea y disputa por momentos con Ecuador y es la prensa chilena. Cómo ha narrado el triunfo, el campeonato de Liga de Quito, un equipo ecuatoriano que viene y sigue haciendo las cosas bien, no solo a nivel clubes, sino también a nivel selección. Y venimos a hablar de lo que ha dicho la prensa, qué ha dicho y qué han opinado y analizado de este triunfo de Liga de Quito, de esta consagración de Copa Sudamericana sobre el equipo de Ecuador. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribirte al canal, nos pueden seguir dando su apoyo. Acá abajo, con el botón rojo, también pueden activar la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que venimos subiendo. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué ha pasado, ¿no? Qué ha dicho la prensa de Chile sobre el campeonato de Liga de Quito. Se ríe. Notable Alexander. Notable Alexander, ¿eh? Alexander Domínguez. Lo reconocen a arquero de la selección también. La Liga Deportiva Universitaria de Quito es campeona de la Copa Sudamericana 2023. La vital de la gloria se va a la capital ecuatoriana. La Liga de Quito, campeona de la Sudamericana. Señoras y señores, partidazo el que vivimos hoy día. Es verdad. En Palco Popular, el triunfo que nos une. Lo anotamos para que quede en el libro gordo de Palco Popular. Claro. Cuatro. El 4-3 de Emanuel Bríquez. Señoras y señores, hay una cosa muy cierta. La Copa se mira y no se toca. Se mira y no se toca. Que alguien le diga eso a los jugadores de Fortaleza. Uy, se la picantea a los de Fortaleza. Antes de que empezara el compromiso. Eso es verdad igual, coincido. En el fútbol dicen que la justicia no existe, pero las máximas son tan viejas como que Estudiantes ganó una Copa Libertadores pinchando a los jugadores con alfileres. Es verdad. Señoras y señores, me alegro por Ricardo Adé. Me alegro por Adé. Ricardo Adé, un jugador que dio la vuelta larga y ahora se consolidó como uno de los buenos defensores de esta liga de Quito. Remarca el central. Lo ganó en muy buena ley del cuadro quiteño. Los jugadores todavía no se la ganaron. Lo ganó en muy buena ley, es verdad. También, muy merecida. Las lágrimas caen los celulares recordando este momentazo. Muy bien el periodista chileno. Muy bien la prensa de Chile. Y también sube el día que leyó bien el compromiso, hizo los cambios justos. No se mareó haciendo sustituciones tampoco. No tendría por qué. Yo le cuento tres. Hizo tres cambios en todo el partido. Aguantó al equipo con todo y se queda con un triunfazo de esos que no... Y lo que pasa es que tiene buen físico, Liga. Que estaba poco pensado. Ahora, un detalle importante. A ver, ¿qué dice? Paolo Guerrero se corona campeón. Sí, pero lo de hoy día fue desastroso de parte del Internacional Peruano. Ah, mira. Poco y nada, pero bueno, eso ya en materia... Mira, le da un mal partido a Paolo. Y error penal. Duro. Y aparte que ya no fue de lo más profundo como él suele ser. Tuvo momentos flojitos. Es verdad, ahí lo banco bastante. Un muy buen campeonato de la Liga de Quito. Pero la copa que ha jugado Paolo... En el estadio Domingo Bugueño Miguel. No nos quedemos solo con la final. En penales. Cuatro para la Liga. Tres para Fortaleza. Todavía no se lo crea Alexander Domínguez. El héroe. Porque, digámoslo, es el héroe de esta tanda de penales. Tapó... Es verdad. Tapó tres lanzamientos. Se hizo protagonista. Siempre el arquero suele ser protagonista de la tanda de penales. Sí. En un compromiso sensacionalmente jugado por parte del golero del cuadro quiteño. Y es gran parte. Y aquí, la figura clara de este compromiso, Alexander Domínguez, que estuvo atento. Los dos coinciden. Tapó tres penales. Tres penales. Tapó tres penales, nada más y nada menos. Tres de seis, siete creo que fueron. La figura de este compromiso, el seleccionado ecuatoriano que le otorga a la Liga su segundo título de Copa Sudamericana. Su bicampeonato sudamericano. Podríamos decir, a esta altura es el más grande del Ecuador. Ahí nos pueden decir los hinchas de... ¿Qué discusión va a haber ahí, eh? De la Liga. Nos puede hacer los comentarios. Ahí... Comenten ustedes cuál es para ustedes el más grande Ecuador de los equipos. No, no, no quedemos ahí, quedemos ahí, quedemos ahí. Metió polémica, eh, el chileno. Alexander Domínguez, ahí Carmen Ortiz nos dice, las manos del Ecuador, claramente. Las manos del Ecuador y campeón invicto también. Y podemos ir, podemos analizar lo que hizo o lo que no hizo Paolo Guerrero en esta final. Pero él fue clave. Tal cual. Para que este equipo esté. No fue la mejor final, creo yo, pero... Paolo metió buena parte de la Copa. Pero... Sin Paolo Guerrero, yo concuerdo con los hinchas que están diciendo, sin Paolo Guerrero, el equipo no estaría aquí. Y le ganó a un fortaleza... Yo creo que es verdad eso también. Comenzó ganando este partido con el gol de Juan Martín Lucero. Yo también. Después llegó esta genialidad, este zurdazo de... De... Ah, se molde, Lisandro Alzugaray. Alzugaray también jugó muy bien, eh. Que en un principio pensábamos que había pegado afuera. Pero fue tremendo golazo, un zurdazo tremendo por parte del jugador argentino. Cuando Valparaíso terminó el compromiso. Chile va a semifinales del fútbol femenino panamericano. Venció 6-0 a Jamaica. Bueno, ya le metí otro dato. Pero bien, de a poco esa rivalidad en algún momento... Aparte, no es de todos. No es de todo Chile hacia Ecuador. Fue alguna parte que ha tenido quizás un poco de bronca y enojo por lo que pasaba con Bayron Castillo. Que en teoría entraba en ellos. Y esa cruza quedó un poco ahí. Pero la prensa chilena muy bien. Yo concuerdo con todo, casi todo. Si me estoy olvidando de algo, de lo que han dicho acerca de lo que piensan de Liga de Quito. Y de su consagración de este bicampeonato de Copa Sudamericana. Realmente, a ver, Alexander Domínguez fue una de las partes claves para poder ganar esta Copa Sudamericana. Paolo Guerrero también. Realmente, es verdad, también no tuvo la mejor de las finales. Paolo Guerrero no fue el mejor de los partidos en Liga de Quito que ha tenido. Pero ha sido clave en lo que ha jugado esta Copa Sudamericana con Liga de Quito. Para poder llegar a consagrarse. En el camino también ha tenido grandes partidos, grandes participaciones. Hasta incluso goles. Y es un equipo que lo ha merecido. Como dicen ellos, ¿no? Es un justo ganador. Es merecedor del título. Y que los ecuatorianos, obviamente. Después tendremos que discutir quién es el más grande. Si es Liga. Si es otro equipo. Como ustedes ya les dije. Lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. ¿Cuál les parece el equipo más grande de Ecuador hoy en día? Y la verdad es que todo lo que han dicho ha sido verdad. Ecuador va progresando. Esto también lo digo yo, ¿no? Ecuador va progresando. Va sumando títulos. Los equipos son cada vez más competitivos. Se ponen a nivel internacional como equipos muy fuertes. Muy poderosos. Tienen ese poder que hoy hace que no se los subestime. Como por ahí en algún otro momento lo hacía gran parte del continente. Y se ubica ahí. Muy, muy de tercera potencia. Tanto también a nivel internacional. En la selección. Tienen un poderío tremendo. Y como dicen los chilenos, ¿no? Merecido el título de Liga de Quito. Que ha sido un gran merecedor de esta copa. La ha luchado. La ha trabajado. Ecuador sigue creciendo. No solo a nivel clubes. Sino también, como les digo, a nivel selección. A nivel internacional. Y la verdad es que es increíble poder verlo. Y transitarlo acá. Y poder apreciarlo desde otros puntos de vista. Como la prensa de Chile, la de Perú, la de Uruguay. La de todo el mundo. Que lo vaya expresando. Y que vayan viendo de lo que es capaz Ecuador. Con todos estos años. Y todo este trabajo que viene manteniendo. A nivel global y conceptual. Muy, pero muy importante. Así que bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Y si quieren más. Sobre lo que ha dejado el título de Liga de Quito. En la Copa Sudamericana. Sobre nivel selecciones. Ahora se vienen las eliminatorias nuevamente. Absolutamente todo. El Mundial Sub-17. Que también va a estar Ecuador ahí. Y muchas otras selecciones. Se suscriben acá abajo. Activan también la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Y si quieren más videos. Más contenido. Nos apoyan ahí. Comenten también como les dije. ¿Quién les parece el equipo más grande de Ecuador? ¿Qué opinan sobre los dichos de la prensa chilena? ¿Concuerdan o no concuerdan? Todo. Absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. 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 Chau.